¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu reto es ampliar tus opciones laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia nuestros posgrados multidisciplinarios, especialización en Derecho Médico, especialización en producción y comercio del café y la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigila a Mineducación. Vamos por la acreditación Pasto Saludese Sirviendo con amor Vamos por la acreditación La felicidad es el fin Poniendo siempre el corazón Vamos por la acreditación Pasto Saludese Pasto Salud Vamos por la acreditación En los servicios de alta calidad La razón eres Pasto con la acreditación Pasto Saludese Sirviendo con amor Que no se le pase el supergangazo tributario Señor contribuyente Si está en mora en su impuesto predial 2022 o anteriores, aproveche el poderoso descuento del 80% en la tasa de interés Válido hasta el 30 de junio de 2023 Querida mamá, sé que nunca podré quererte como tú me quieres a mí Eso es imposible También sé que ni las palabras, ni todos los regalos del mundo serían suficientes para demostrarte el amor que te tengo Que la vida entera, ¿cómo me alcanzaría para dedicártelo? Pero creo que hoy es una buena oportunidad para decirte que valoro que siempre hayas estado Y cuánto agradezco que todavía estés conmigo ¡Feliz día mamá! Te desea CNC, el canal de nuestra gente En el mes de mamá, Lecon Telecomunicaciones premia tu fidelidad Cancela tu factura hasta el 16 de mayo y participa en la rifa de dos espectaculares bonos en efectivo para la reina del hogar El sorteo lo realizaremos el día 20 de mayo en la programación del canal CNC Recuerda ponerte al día en tus pagos y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Lecon Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras Lecon Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras Lecon Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras Las conservas, frutas deshidratadas y mermeladas de calidad Tienen nombre Solareta Sabores de Chilacuar, brevas, moras, fresas, tomates, mangos, utubas Solareta En un frasco, la dulzura de la vida Cuando vayas al supermercado, echele mano a Solareta Pedidos tres quince cinco sesenta y cuatro cuarenta y tres sesenta y uno D.E.P. Especialistas en belleza Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad Cortes para dama y caballero Tintes, queratinas, manicure y pedicure Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas Visítenos en la carrera veinticinco número veintiuno veintisiete Barrio Centro WhatsApp tres diez ocho noventa y siete setenta y seis setenta y cuatro Y denos el gusto de atenderlos Especialistas en belleza D.E.P. D.E.P. Juntos para ese luz que siempre has querido Contamos contigo Estos son los proyectos que construyen afectos y desarrollo en la gran capital Iniciamos el proyecto de mejoramiento de redes hidrosanitarias Espacio público y pavimentación en el Centro Histórico de Pasto Alcaldía de Pasto y Empopasto Feria artesanal Pro adultos mayores y madres Cabeza de familia de la región No te lo puedes perder El proyecto social La Voz del Pueblo Comparte con ustedes los quince años de la feria artesanal Pro madres y padres cabeza de familia Y adultos mayores de la región Del trece al dieciocho de junio Coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto Gobernación de Nariño Empopasto S.A. Cepal S.A. Y con familiar de Nariño Organiza proyectos social La Voz del Pueblo Únete a la generación de los nuevos tiempos Toma el control de tu futuro Logra tus objetivos con la Universidad Sesmac Inscripciones abiertas www.unsesmac.edu.co 602-724-4434 Vigilada a Mineducación Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store E instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás Toda la actualidad informativa y cultural Con nuestros canales CNC CNC HD Online Y CNC Más Asimismo La mejor y más variada programación musical Con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV Y Hips Channel 24 horas de la mejor y más completa programación Que solo trae para ti Sensei TV Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores En el grupo MediNuclear Seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad En Legón Telecomunicaciones Premiamos la puntualidad en tus pagos Cancela hasta el 15 de cada mes Y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones Para evitar pinchazos en nuestros operarios Ten en cuenta Separar siempre los residuos cortopunzantes De los residuos ordinarios Una vez clasificados Depósitalos en una caja Y márcala Realiza estas acciones Y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios Para mí Guaguachama es Integración, sororidad, inclusión Mi nombre es Verónica Rojas Hago parte del proyecto Guaguachama Desde la primera fase Y para mí ha sido muy importante este proceso Porque me he podido conocer A las chicas venezolanas Migrantes He aprendido mucho de ellas Este proceso nos ha ayudado a integrarnos Nos ha ayudado a aprender las unas de las otras A apoyarnos A hacer sororas Y también nos ha ayudado a impulsarnos como mujeres El impacto que ha dejado en mí este proyecto Es fortalecer mi liderazgo Y también aprender De todas las personas que hacen parte de este proyecto Nuevas cosas, nuevos temas Y también a mostrarnos Y a que nos conozcan más En el ámbito cultural, social Tanto colombianas como venezolanas Mi nombre es Airán Rojas Soy integrante del proyecto Guaguachama Pasto En la ciudad de Pasto ya tengo seis años Para mí Guaguachama es un proyecto De enriquecimiento Pues me ha aportado muchísimo Pertenezco a él desde la primera fase Me he empoderado mucho en el tema de BBG En un pasado fui víctima y no lo sabía Gracias al proyecto Guaguachama He aprendido todos los tipos de violencia que existen Que nosotros normalmente decíamos Solamente el pegar era una violencia No Lo que más me gusta del proyecto Guaguachama Es la integración que hemos tenido A través de las réplicas que hemos dado He podido ser portavoz De otras mujeres que han sido víctimas de BBG A que ya nos sigan A que abran los ojos Que no aguanten más maltrato Que aprendan Que se empoderen Ellas también como nosotros Nos empoderamos en Guaguachama Podemos empoderar a otras mujeres Que no hacen parte de Guaguachama Y a su vez ellas también van regando la voz A otras mujeres El siguiente programa es familiar Apto para todo público No contiene escenas de sexo o violencia Los menores deben estar en compañía De un adulto responsable Saludamos a todos los televidentes Desde el canal CNC en Nariño y Colombia También en el norte de Ecuador Quienes sintonizan nuestra información A través de Nordvisión Los seguidores en redes sociales Y los canales comunitarios Que nos enlazan en varios municipios Y provincias de los dos países Bienvenidos a las noticias Y recuerda seguirnos en Facebook Como CNC Pasto Un grave incendio de cobertura vegetal Se presentó en el municipio de Cumbal Afectando una zona protegida Productora de agua Las alertas están vigentes En varios municipios de Nariño La primera se presentó En el municipio de Cumbal Con la afectación De más de 100 hectáreas En zonas de Páramo Es muy preocupado Que ya a mediados de mayo Comiencen a presentarse Ya los incendios De cobertura vegetal El día de ayer En el municipio de Cumbal En la vereda Tasmag Un incendio de cobertura vegetal Que según el primer reporte Se aproxima a las 100 hectáreas De Páramo Y también de Bosque Bajo Agradecerle al cuerpo De bomberos voluntarios de Cumbal Diez unidades que se desplazaron Con apoyo también De las comunidades indígenas Del sector Lograron controlar El día de hoy Están verificando Si caen algunos focos Pero hasta el momento Pues se habla de un control Preocupante Empezando apenas Esta primera temporada Esta temporada De menos lluvias Y ya los incendios Van a hacer el diario Vivir de aquí en hacia adelante El funcionario dijo Que son varios Los reportes entregados Durante estos días Que ponen alerta A las entidades encargadas De las emergencias En especial por incendios De cobertura vegetal Algunas pequeñas por ahí Algunos brotes Aquí en Paz En algunos municipios del norte Muy pequeños Pero ya este Ya de cerca de 100 hectáreas Ya es grande El director De gestión del riesgo De desastres de Nariño Realizó varias recomendaciones A la ciudadanía Teniendo en cuenta La transición De la temporada climática Preocupante Es un llamado A la conciencia Porque muchos De estos incendios De cobertura vegetal Son provocados Por la gente A veces la gente Quiere ampliar Digamos El área agrícola Aprovecha eso Para Pero pues El daño tan grande Que se le hace a la naturaleza Y la afectación Al tema del agua potable Pues en estos tiempos difíciles La dirección administrativa Está a la espera De una comunicación oficial Del gobierno nacional Para la recepción De ayudas prometidas Para las familias Afectadas por 20 meses De continuas lluvias En Nariño También De los reportes Que se presentan Durante los próximos días En donde se anuncia Altas temperaturas E incendios De cobertura vegetal Solicitan La intervención Inmediata Del cementerio En Ipiales Con 164 Casos De personas No identificadas Se corre El riesgo De perder pruebas Durante la rehabilitación Y remodelación Del sitio En este momento En este momento Nosotros podemos Empezar A contar Algo muy Muy particular Muy significativo Hay 12 mil Víctimas Del conflicto Armado Y dentro De ese marco Del conflicto Armado Hay por lo menos Unas 200 A 300 personas No identificadas Personas Que se encuentran Desaparecidas Otra cosa Muy importante Nosotros hemos venido Haciendo el trabajo Importante Con el tema De las intervenciones De los cementerios Para su conocimiento Mire Tumaco Ya lleva 34 procesos Ya Haciéndole todo La especificación El reconocimiento El adelanto Que se tiene que hacer Desde la fiscalía Y estamos en espera De que prontamente Tengamos La intervención Del cementerio Aquí en Ipiales Donde nosotros Tenemos el conocimiento Que hay 164 procesos En condición De no identificados Que necesitamos Que se active Lo más pronto posible Para poder Dar satisfacción Y bienestar A los familiares Que buscan A sus seres queridos Desaparecidos Bueno Nosotros Lo podemos decir Claramente Porque desde el trabajo Que nosotros realizamos Con Asobicompi Y con el colectivo Orlando Fasborda Que ha venido Haciendo el trabajo De incidencia Sobre todo En los cementerios A nivel nacional Creemos Y por supuesto Nosotros nos sentamos A mirar los libros Que existen Con respecto A eso Y los dolientes También Que han colocado En conocimiento Que posiblemente Están los restos De sus familiares Ahí Sin reconocerlos Entonces Frente a Todas esas solicitudes Es la necesidad De poder Hacer esta intervención Lo más pronto posible Pues ¿Por qué? Porque se nos pueden perder Las pruebas necesarias Porque como Hay un Hay un Acómodo Del cementerio Entonces Todos esos escombros Remover la tierra Se pueden perder Las fosas Donde se encuentran Las personas Que necesitamos Reconocer Marta Queicedo Continúa su labor Incansable Instando a las autoridades Competentes A profundizar En la investigación Y a reforzar Las estrategias De prevención Y combate De la desaparición Y trata de personas En zona de frontera Bueno Lastimulzamente Ha paralizado Un poco Todo La problemática De la intervención Por lo que ha sucedido En la vía Porque pues Se tienen que Trasladar equipos Que son De alta tecnología Y no son equipos Que vienen Solamente de aquí De Nariño Eso los tienen Que traer De otro lado Entonces Por esa parte Pues nos hemos visto Un poquito Como dicen Manos cerradas Pero creemos Y le apuntamos A que podamos Hacer esa intervención Lo más pronto posible O sea Las autoridades Correspondientes Como son Fiscalía CTI Medicina legal En este caso La responsabilidad También es La administración Que tiene que estar Muy pendiente De las labores A hacer Y otra de las cosas Importantes Y yo pienso Que debe de conocer La ciudadanía Es que tengamos Esos sitios Para poder recibir Esos restos Me refiero A que hayan nichos A que hayan bóvedas A que hayan Un lugar santo Un lugar De memoria Para recopilar Toda esa información De esos restos Porque tenemos Que hacerlo así De esa manera Visiblemente Y que los familiares Puedan tener La dignificación De sus seres queridos Más allá del tiempo Varios homicidios Son investigados Por las autoridades En el departamento De Nariño En Albán San Pablo Y Huachaves Los casos Más delicados Las autoridades Consolidan los datos De varios hechos De violencia Que se han presentado En los últimos días El primero en revisión Está en el municipio De Albán En el norte De Nariño Si Debemos registrar Un doble homicidio Que se registró En ese municipio En zona rural De San José de Albán En donde Dos personas Fueron asesinadas Personas que no Son oriundas De ese municipio Al parecer Provenían De pasto Los dos Presentaban Antecedentes Los dos Por hurto Uno de ellos Además Por un ataque A funcionario O servidor público Sí Nos preocupa Que se puedan Presentar Algunos casos Como se han venido Manifestando Hasta ahora Extraoficialmente De posible Retaliaciones A personas Que se dedican A actividades Ilícitas En caso De que esto suceda Pues obviamente Lo que aspiramos Es que las autoridades Judiciales Puedan procesar A estos delincuentes Y obviamente De ser Puestos Tras las rejas Que cumplan Con la pena Establecida El secretario De gobierno Manifestó Que preocupa La muerte Selectiva De ciudadanos Con antecedentes Judiciales En esta región De Colombia No creemos Que la limpieza Social sea No haya Mal llamada Limpieza Social Sea el camino Por eso Invitamos Y le estamos Pidiendo A las autoridades De investigación Principalmente A la Fiscalía General de la Nación Y a la policía Que refuercen Los operativos Y que obviamente De ser posible Se pueda Aprender A estos sujetos Que insisto Como el caso De las dos personas Asesinadas En San José Alba Puedan ser Vinculadas A un proceso Judicial Y que respondan Ante la justicia Hay otro caso En investigación Por la denuncia De varios homicidios En el municipio De San Pablo También en el norte Del departamento Al parecer De manera extraoficial La información Que llega Es que hay Una retaliación Por parte De la guerrilla Armada El ELN Estamos por supuesto Avanzando En las investigaciones Esa es la información Que hemos recibido Por parte De Fiscalía General de la Nación Queremos que se avance Un poco más Para determinar Cuáles fueron Los móviles Que han desencadenado Esta ola De alteraciones Del orden público En esa zona Del departamento El hecho Que sí se confirmó Fue el asesinato De un reincorporado De las extintas FARC En el municipio De Huachávez Sí, en zona rural De ese municipio En Valalaica Fue asesinado Un reincorporado Eso fue La semana Anterior Avanzan De manera positiva Las investigaciones No podría dar Mayores datos Precisamente Para no entorpecer El transcurso O el curso Más bien normal De las mismas Así que Una vez tengamos Una información Mucho más clara Por supuesto La daremos a conocer Las autoridades De orden departamental Siguen de cerca La crisis de movilidad En la vía al mar Que se mantiene Durante varios días Por protesta De comunidades rurales Dedicadas al cultivo De hoja de coca Que reclaman cumplimiento De los programas De sustitución A cargo del gobierno nacional En el último informe De la Defensoría del Pueblo Se dio a conocer Que durante el 2022 Nariño es uno De los ocho departamentos Del país Que registró Un elevado número De casos De violencia Hacia las personas Con orientaciones Identidades Y expresiones diversas En contexto familiar Este 17 de mayo En el marco Del Día Internacional Contra la transfobia Homofobia Y bifobia La Defensoría del Pueblo Día a conocer El informe Del año 2022 Con la intención De visibilizar La marginalidad Y vulneración De derechos Hacia personas Con orientación Identidad Y expresión De género diversas Preocupa De manera considerable A la Defensoría del Pueblo Que los actos De discriminación Y violencia Por prejuicio Contra las personas Con orientación Sexual Y identidad De género diversas LGBTI Se encuentran Instalados En la familia En la escuela En las comunidades En la sociedad Y en el Estado En donde Visiblemente Se han acentuado A lo largo del tiempo Manifestaciones Particulares Y dinámicas Concretas De limitación De sus derechos En todos los ámbitos Además Las lideresas Defensoras De derechos humanos Y liderazgos LGBTI Se enfrentan A continuas amenazas Que reciben En sus territorios Y que Líderamente Su trabajo Y su rol En la construcción De paz Este año Hemos activado Rutas Por amenazas En razón Al liderazgo En 15 casos Y en solo Los primeros 10 días De este mes La Defensoría Del Pueblo Ha acompañado A cuatro lideresas Trans Víctimas De hechos violentos En razón A su liderazgo Para exigir Su efectiva Protección Según el informe De la entidad Nariño Es uno De los Ocho departamentos Del país Que registró Un elevado Número De casos De violencia En contexto Familiar Asimismo La Defensoría Del Pueblo Recibió 11 declaraciones De víctimas Pertenecientes A la población LGTBI En el departamento Un elevado Ruta Por amenazas En razón Al liderazgo En 15 casos Y en solo Los primeros 10 días De este mes La Defensoría Del Pueblo Ha acompañado A cuatro lideresas Trans Víctimas De hechos violentos En razón A su liderazgo Para exigir Su efectiva Protección Hace dos semanas Una lideresa Trans Del Carmen De Bolívar Debió ser Trasladada A una UCI Producto De un cruel Atentado Contra su vida Lamentablemente El viernes pasado Falleció Hace pocos días Una lideresa Transgénero Hizo huelga De hambre Ante la Unidad Nacional De Protección Para exigir Al Estado Protección Para su vida También Otra lideresa Lesbiana Fue desplazada Por un atentado Frente a su vivienda Y una lideresa Fue asesinada En Sucre Así Desafortunadamente Continúa La lista Garantizar La vida Dignidad Y el ejercicio Pleno De derechos De la población LGTBI Requiere ejecutar Una política Pública Con enfoque Diferencial Que incluya Los liderazgos Y voces De sus protagonistas Capturado El supuesto Responsable Del feminicidio De una mujer En Sandoná El implicado Es precandidato De la Colombia Humana Al consejo De este municipio La Fiscalía General De la Nación Mediante Un fiscal De la Unidad De Vida Logró La reclusión De Javier Fernando Mora Zambrano En establecimiento Carcelario Por su presunta Autoría material En el delito De feminicidio Agravado El sujeto Habría asesinado A su pareja Sentimental Propinándole 34 puñaladas Ante un juez Con función De control De garantías Fue presentado Javier Fernando Mora Zambrano Por su presunta Responsabilidad En el delito De feminicidio Agravado Los hechos Ocurrieron La noche Del 7 de marzo 2022 En la vereda San Antonio El municipio De San Donal Cuando la señora Deysi Yurani Bastidas Amauca Fue recogida Por Javier Mora Y se dirigieron A un establecimiento De diversión Donde se Encontraron Dos amigos Y tiempo después Mora Le insistía A la víctima Que salieran Del lugar Y pasaran La noche Juntos Y ante la negativa Se marchó Mientras que la mujer Quedó en el lugar Departiendo Con uno de los amigos De acuerdo Con la investigación Y el trabajo Del equipo De investigadores Javier Fernando Mora Esperó Que Deysi Yurani Bastidas Llegar a su casa Y motivado Por un ataque De celos Presuntamente Arremete Contra ella Propinándole 34 heridas Con un arma Blanca Que le causaron Su muerte De manera instantánea Ante estos hechos Bajo la coordinación De la Fiscalía Y agentes De la Policía Sijín Tenar Dieron inicio A una investigación Que condujo A la ubicación Identificación Individualización Del presunto autor De este atroz crimen Los hechos Por los que Mora Zambrano Fue asegurado Ocurrieron En la vereda San Antonio Municipio de Sandoná El 7 de marzo De 2022 Cuando el hombre Decidió de partir Con su pareja Sentimental En un establecimiento De diversión Y posteriormente Llevó a su pareja Hasta donde residía Donde finalmente Ocurrieron los hechos Y hacemos una pausa comercial Pero ya volvemos Con más información Vamos por la acreditación Bastón, saludese Sirviendo con amor Vamos por la acreditación La felicidad es el fin Poniendo siempre el corazón Vamos por la acreditación Bastón, saludese Bastón, saludese Por la acreditación Los servicios de alta calidad La razón eres Vamos por la acreditación Pasto, saludese Sirviendo con amor Las conservas Frutas deshidratadas Y mermeladas de calidad Tienen nombre Solareta Sabores de chilacuar Brevas Moras Fresas Tomates Mangos Uchubas Solareta En un frasco La dulzura de la vida Cuando vayas al supermercado Echele mano A Solareta Pedidos 315-564-4361 En Muebles Bencovit Renovamos nuestros diseños Para adornar la felicidad En tu hogar Pronto estaremos En el centro comercial Único Pasto Espéranos Latin Music Productions Regresa Con la Gran Noche Cubana Una fiesta Para los amantes De la timba Invitados Desde Cuba Tirso Duarte Esto es un engaño Que tú llamas amor Pero el amor es blanco Y tú me vas manchando Cuando tú eras feliz Yo jamás Te culpé De la infelicidad En mí Y hoy que todo cambia Y Mayito Rivera Voy a publicar Paso en la prensa Voy a publicar Buscando en la prensa Y ya ves Perdóname No quiero nada más Con peligro Y si quieres Con un ser tu amigo Dime que la voy a hacer Sábado 27 de mayo Club del Comercio Pasto Infopalcos y Boletería 314-773-0592 Y 316-629-7396 Viviremos una noche 100% timbera Si tu reto es aprender haciendo Estudia Ingeniería de software Odontología Derecho Ingeniería industrial Y técnico por competencias En auxiliar en enfermería En la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Únete a la generación De los nuevos tiempos Toma el control De tu futuro Logra tus objetivos Con la Universidad Sesmac Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co 602-724-4434 Vigilada Mineducación Tu belleza es importante Pero tu salud aún más Es por eso que debes dejarlas en manos expertas En paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez Médica estética Y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo Para que te veas y sientas siempre bien Limpieza facial profunda PRP Tratamientos con ácido hialurónico Botox Hilos tensores IDPDP Biostimuladores de colágeno y elastina Entre otros Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias Consultorio 206 Agenda tu cita al 312-779-6939 Que no se le pase el super gangazo tributario Premiamos tu puntualidad Con un 14% de descuento En el pronto pago del impuesto predial Cancela tu recibo por abonos Con descuento y sin intereses ¿Ya probaste el mejor sándwich de pasto? Ven y disfruta de nuestro nuevo sándwich puro sabor marino Cargado de los mejores sabores de nuestra tierra Un sándwich de nuestro delicioso croissant de mantequilla Permis de cerdo acechado Nuestra salsa especial de ají de mani dulce Y crocante del tradicional tostado Simplemente debes probarlo Te esperamos Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores En el grupo MediNuclear Seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica Siete treinta y ocho veinte cuarenta y tres O a nuestra línea de WhatsApp Tres once siete cuarenta y uno cincuenta cuarenta y ocho Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad D.E.P. D.E.P. Especialistas en belleza Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad Cortes para dama y caballero Tintes, queratinas, manicure y pedicure Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas Visítenos en la carrera veinticinco número veintiuno veintisiete Barrio Centro WhatsApp tres diez ocho noventa y siete setenta y seis setenta y cuatro Y denos el gusto de atenderlos Especialistas en belleza D.E.P. Juntos para ese luz que siempre has querido En el mes de mamá Lecon Telecomunicaciones premia tu fidelidad Cancela tu factura hasta el dieciséis de mayo Y participa en la rifa de dos espectaculares bonos en efectivo para la reina del hogar El sorteo lo realizaremos el día veinte de mayo en la programación del canal CNC Recuerda ponerte al día en tus pagos Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Lecon Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad Y disfrutar del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la ciudad La Alcaldía de Pasto y Empopasto inician el proyecto de mejoramiento de redes hidrosanitarias, espacio público y pavimentación en el Centro Histórico de Pasto. Contamos contigo para el desarrollo de los proyectos que construyen afectos y desarrollo en la gran capital. El proyecto social La Voz del Pueblo comparte con ustedes los 15 años de la Feria Artesanal. Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Del 13 al 18 de Junio, Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Invita Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A., Cepal S.A. y Confamiliar de Nariño. Organiza proyecto social La Voz del Pueblo. Óptico Es diseño Estilo Exclusividad Moda Color Óptico Comprometidos con tu salud visual. Mira la vida de una manera distinta, donde la buena visión sea protagonista. Óptico Es una óptica Diferente Visítanos, Pasaje Corazón de Jesús, Local 3 Emas Pasto Baiveolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, depósitalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Gracias por continuar con nosotros. La S Pasto Salud rindió cuenta ante la ciudadanía y entregó detalles de su funcionamiento en el más reciente periodo administrativo. La empresa social del estado entregó un completo informe de sus actividades de atención en salud y administración de recursos del sistema en el municipio de Pasto. Compartir con todos estos grupos de interés los resultados que Pasto Salud arrojó en la vigencia inmediatamente anterior, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los resultados son positivos. Logramos mantener la planta temporal. Son 400 personas que se ven beneficiadas, como lo hemos dicho siempre, de un trabajo estable, digno, bien remunerado. Ahora, este personal accede a procesos permanentes, continuos, de capacitación, de formación, de reinducción, con los cuales hemos posibilitado que el talento humano mejore las competencias. Al mejorar sus competencias, al mejorar sus destrezas, también han mejorado muchísimos procesos internos. La ESE muestra un funcionamiento óptimo en su área administrativa, con una inversión considerable de recursos en talento humano y mejoramiento continuo en la atención de pacientes. Ha mejorado el acceso de la población, ha mejorado la oportunidad en la asignación de citas, ha mejorado el tema de entrega de medicamentos. Más de 23 millones de medicamentos formulados, el 99.9% se entrega a la fórmula completa al momento en que el usuario sale de la consulta. Y ese porcentaje bajísimo, que no lo estamos logrando entregar por alguna razón, si la molécula está disponible en el país, se lo estamos remitiendo al domicilio dentro de las 48 horas siguientes. Procesos de gestión clínica que van también mejorando. La adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica sigue incrementando. La historia clínica tiene mejores resultados de calidad en su diligenciamiento. Y eso nos lleva también a algunos desenlaces en salud positivos. La gerente de la entidad manifestó que existe un alto porcentaje de satisfacción en el usuario a la hora de la atención en todo el municipio de Pasto, con un manejo jurídico y financiero totalmente saneado. El 98.5% de nuestros usuarios han mostrado satisfacción con los servicios que se ofrecen. Las quejas se han reducido, las felicitaciones siguen creciendo. Y eso lógicamente lleva a la sostenibilidad financiera. A nivel financiero, pues la empresa en la vigencia 2022 reportó tanto utilidades contables como superávit presupuestal. Y una de las buenas noticias en la parte financiera es que Pasto Salud, el 31 de diciembre de la vigencia 2022, después de estar cinco años en el programa de saneamiento fiscal y financiero, logró salir ya de este programa. Lo cual quiere decir que hoy es una entidad estable financieramente. La S Pasto Salud además avanza en el proceso de acreditación. Varias obras de infraestructura vigente en el mejoramiento de puestos de salud y hospitales en esta región del país. La subsecretaría de control del municipio de Pasto se hizo mención al cierre del establecimiento comercial tanto diurnos como nocturnos, los cuales no han cumplido con los requisitos de funcionamiento. El subsecretario de control del municipio de Pasto, Jimmy Mosquera, se referió al cierre de 12 establecimientos comerciales en lo que va corrido del mes de mayo, cierres que se han originado por el incumplimiento de normas y requisitos para su funcionamiento. En este momento nosotros estamos adelantando un trabajo articulado con Policía Metropolitana, revisando a los diferentes establecimientos, tanto diurnos como nocturnos, el tema de documentación, también el tema de todos los requisitos que ellos tienen que tener para su apertura y funcionamiento. Especialmente en el tema de los establecimientos de alto impacto, como son bares, gastrobares, discotecas, nosotros estamos haciendo un especial enfoque debido a que hemos tenido varias quejas de la ciudadanía donde esos establecimientos han estado cometiendo conductas que contrarían a la convivencia en nuestro municipio. El anterior fin de semana tuvimos 12 cierres de esos establecimientos por diferentes motivos, como falta de documentación, aquellos establecimientos nuevos, también tuvimos presencia de menores de edad después de las 10 de la noche y adicionalmente por solicitud de la comunidad se realizaron varias sonometrías en las cuales excedieron los decibeles permitidos por la norma. El funcionario de igual manera mencionó el total de cierres a establecimientos comerciales que se han realizado en lo que va corrido del año y en los que se busca llegar a una concertación con sus propietarios para que vuelvan a funcionar. Aproximadamente hemos cerrado entre 24 y 30 bares por diferentes tipos de causas y pues nosotros vamos a entrar también a hacer una concertación con todos aquellos establecimientos para que podamos tener una convivencia armónica entre el funcionamiento de estos establecimientos y la comunidad. El subsecretario mencionó que se seguirán realizando controles a los establecimientos comerciales con el propósito de brindar seguridad y recuperar el espacio público para la ciudadanía. En este momento pues se está articulando toda la institucionalidad para que se puedan hacer operativos conjuntos y especialmente pues los días jueves, viernes, sábados se realizan esos operativos. Se está recuperando el espacio público, entre ellos pues Parque Rumipamba, Parque Santiago, en estos operativos interinstitucionales y pues también hacer un llamado a la comunidad que estos sitios deben ser familiares y no para el consumo de sustancias embriagantes. El Instituto Cancerológico de Nariño viene adelantando estudios en su centro de investigación desde el año 2015. Los mismos han permitido un avance en el tratamiento de pacientes con esta patología. El Instituto Cancerológico de Nariño desde el 2015 viene adelantando en su centro de investigación aportes importantes para pacientes con diagnóstico de cáncer. Estos estudios han permitido el desarrollo de nuevos tratamientos para brindar una mejor calidad de vida a la ciudadanía con esta patología. El próximo 20 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Investigación Clínica. Es así que el Instituto Cancerológico de Nariño, desde su centro de investigación clínica, se une a esta conmemoración. Nosotros estamos certificados en buenas prácticas clínicas para poder desarrollar estudios clínicos con medicamentos en pacientes oncológicos o pacientes con cáncer. Nuestro centro de investigación fue certificado en el año 2015. Esta certificación es dada o otorgada por el INVIMA, es un ente regulador y cualquier institución que quiera participar o que quiera desarrollar estudios clínicos con medicamentos debe estar certificada en buenas prácticas clínicas. El Instituto Cancerológico de Nariño hace parte de los 133 centros certificados en el país. En nuestro departamento únicamente estamos dos centros certificados para desarrollar estos estudios clínicos con medicamentos. Es de anotar que el centro de investigación ha participado en el desarrollo de nuevos tratamientos en diferentes tipos de cáncer, como pulmón, estómago, ovarios, entre otros. El centro de investigación fue certificado en el 2015. Iniciamos nuestro primer estudio clínico en el año 2017. A la fecha hemos desarrollado siete o hemos participado en siete estudios clínicos a nivel Colombia y estos estudios también se están realizando en varios centros de todo el mundo. Es así que desde Nariño se aporta para el desarrollo de nuevas oportunidades para pacientes con diagnósticos de cáncer. Este 26 de mayo se realizarán elecciones sindicales de FECODE y CUT para elegir miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Regional. La transparencia del proceso electoral estará garantizada con la conformación de los tribunales electorales. Según lo establecido por la Junta Directiva Nacional de la CUT, el próximo 26 de mayo se realizarán las elecciones sindicales para elegir miembros del Comité Ejecutivo Nacional, subdirectivas regionales, sindicatos y delegados al Congreso de la Central de los Trabajadores. Este proceso electoral es de carácter nacional, entonces en todo el país se va a votar por los candidatos en primera instancia al Comité Ejecutivo Nacional. Lógicamente, las subdirectivas regionales también hacen sus elecciones para las subdirectivas de cada departamento. También se va a votar para los delegados al Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores y conjuntamente con eso se va a estar haciendo la elección del Comité Ejecutivo de los Trabajadores de FECODE, de la educación. Se va a estar haciendo la elección el mismo día. Entonces, ellos también eligen sus ejecutivos y eligen sus delegados al Congreso de FECODE. En las elecciones sindicales de la CUT y FECODE podrán votar únicamente afiliados y afiliadas. Para este año, más de 15 mil personas se serán habilitadas para votar, tomando en cuenta el censo de las elecciones del 2018. Nosotros tenemos la experiencia de las elecciones anteriores, ahí se dio un censo. Entonces, ese censo arrojó de que éramos 17 mil trabajadores afiliados a la central. Lógicamente, el sindicato mayoritario es el del magisterio, Simana. Entonces, ellos eligen a sus delegados a la central unitaria a nivel de nuestra región y también a nivel nacional. Pues prácticamente el sector educativo es el mayoritario en todo el país y se elige en todo el país. Pero son compañeros educadores y educadoras comprometidas con las luchas tanto de la organización gremial como con las luchas populares y las luchas sociales. Porque esa ha sido como la característica de la central. De ahí que fuimos inclusive protagonistas de los dos paros nacionales que se dieron en el transcurso de estos cuatro años que estuvimos al frente. Afortunadamente a mí me tocó conducir, tengo esa responsabilidad histórica, conducir los dos paros desde la central unitaria de trabajadores, desde el Comité Unitario Departamental de Paro, que entonces estuvimos dirigiendo el paro del 20 de noviembre del 2019 y el paro del 28 de abril del año 2021. Entonces, pues ya tenemos esa, digámosle así, esa experiencia, tenemos esa capacidad y tenemos pues realmente ese aspecto. En el departamental se elegirán 15 miembros para el Comité Ejecutivo. En el caso de la central unitaria de trabajadores, a nivel nacional son 21 ejecutivos entre hombres y mujeres. Para el caso del departamento de Nariño somos 15, más los dos compañeros de la comisión de reclamos. La transparencia y participación del proceso electoral se garantiza a través del ejercicio realizado por los tribunales electorales nacionales, departamentales y municipales. En sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Pasto se estaría tocando varios temas de relevancia para la comunidad, las cuales han impactado a la ciudadanía en especial en temas de salud y de economía. Bernos López, concejal del municipio de Pasto, se refiere a los temas que se están debatiendo en sesiones extraordinarias del Consejo Municipal y sobre los cuales la comunidad se ha visto afectada. Miramos la situación tan compleja que están viviendo los pastuzos y donariñenses. El tema preocupante es lo que tiene que ver con ensanar, la calidad de servicio que está prestando Meducho. Ya no está prestando un servicio. Realmente la situación es compleja. Hoy la gente se muere en el camino. La gente hoy pide a gritos, auxilio, ayuda, de que por favor le agilicen su tratamiento, le entreguen su medicina. No son atendidos en la manera oportuna, a tiempo. Tienen que presentar oficios, tienen que presentar tutelas para que sean atendidos. Y prácticamente desde esta dependencia, el interventor no da unas respuestas claras de lo que va a pasar con ensanar. Hoy muchas IPS también están afectadas por lo que está sucediendo en esta IPS en Sanar y que obviamente afecta a todos los nariñenses y a toda la gente del municipio de Pasto. Nosotros hemos sido incisivos en darle una respuesta clara de lo que puede suceder a futuro. Sabemos que la situación es compleja en tema de salud. Hoy la gente está inconforme, molesta, ya no saben a dónde acudir. La superintendencia no se pronuncia ante esta situación que se está presentando aquí en el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño y que obviamente afecta a todos los nariñenses. Es una situación muy complicada. De igual manera, el concejal hizo mención a la compleja situación por la que atraviesan muchas familias que buscan tener atención en la oficina CISBEN y por la cual trasnochan o hacen largas filas para obtener un turno. Nosotros hemos sido incisivos. Tres años venimos trabajando en ese tema y lo veníamos advirtiendo en su momento. Primero la situación que se estaba presentando en esta dependencia, donde presuntamente se cobraba 200, 300, 150 por una encuesta. Hoy, después de esa filtración que se hace, el CISBEN 4 filtra esa información, después de las encuestas que se hacen en el municipio de Pasto, llega al DNP, vuelve nuevamente a sacar el puntaje. Las personas que estaban en A inmediatamente pasan a C, sin ninguna respuesta clara. Y hoy aparecen todos con un letrero rojo. Por eso la cantidad de filas. Nosotros el sábado pasado hicimos una invitación precisamente a esta oficina, al ingeniero, al secretario general, precisamente para que dé unas respuestas de qué es lo que está sucediendo con esta dependencia. Primero el plano municipal, lógicamente también el plano nacional, porque esto viene también del DNP. Hay una desinformación, usted aparece en otro núcleo familiar, usted estaba en pobreza extrema, ahora aparece ya en categoría C, pudiente. Personas que realmente necesitan, hoy aparecen en las letras elevadas. Las personas que tienen aparecen en extrema pobreza. Es un desorden total. Por eso hoy esas filas tan grandes que se están presentando aquí en la oficina de CISBEN y que nosotros hemos sido incisivos. Si bien es cierto, se está haciendo el cronograma, se le está haciendo el seguimiento, se le está dando la oportunidad a la gente por comunas, por corregimientos, pero ¿por qué no buscamos unos espacios más especiales para ellos? Mire, hoy están desde la noche anterior, que están aprovechando para vender incluso los puestos, 50, 60, 70 mil pesos, aprovechándose de la necesidad simplemente para buscar un espacio para que le haga la encuesta, porque esta fila simplemente es para buscar la cita para la encuesta, ni siquiera le hacen atención inmediata. Entonces, mire toda la cantidad de problemas que están presentando y no hay unas respuestas de verdad que beneficien a la comunidad del municipio de Paz. Finalmente, el concejal se refirió a la situación y continuas quejas de la ciudadanía por el cobro excesivo del servicio de luz, y en la cual CEDENAR no ha dado una respuesta favorable a la comunidad. Y los servicios públicos que no bajan, los servicios públicos cada vez más elevados, lo que tiene que ver con el tema de CEDENAR, ellos se amparan frente a las normatividades que tiene la CRA y la CRE, y que obviamente eso ha generado una situación complicada, donde la gente hoy, de una u otra manera, tiene que sacar de donde quiera para poder pagar. Unos servicios que se dispararon en un porcentaje elevado y que ha afectado el bolsillo de los pasturios y de los nariñenses. Hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento, solo aquí en CNC Noticias. Si tu reto es ampliar tus opciones laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia nuestros posgrados multidisciplinarios, especializaciones en Derecho Médico, especialización en producción y comercio del café, y la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, depósitalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Tu belleza es importante, pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética, y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. Únete a la generación de los nuevos tiempos. Toma el control de tu futuro. Logra tus objetivos con la Universidad Sesmac. Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co 602-724-4434 Vigilada a Mineducación. Que no se le pase el supergangazo tributario. Premiamos tu puntualidad. Aprovecha y paga tu impuesto de industria y comercio con un 5% de descuento cuando el valor sea inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes o un 10% de descuento cuando el valor sea mayor. Aplica para el año grabable 2022. En Muebles Bencovit renovamos nuestros diseños para adornar la felicidad en tu hogar. Pronto estaremos en el Centro Comercial Único Pasto. ¡Espéranos! Las conservas, frutas deshidratadas y mermeladas de calidad tienen nombre Solareta. Sabores de chilacuar, brevas, moras, fresas, tomates, mangos, utubas. Solareta. En un frasco, la dulzura de la vida. Cuando vayas al supermercado, échale mano a Solareta. Pedidos 315-564-4361. D.E.P. Especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. D.E.P. D.E.P. Juntos para ese luz que siempre has querido. Mi nombre es Nelly Paz. Estamos desde la Bocatoma de Villanueva, ubicada en la ciudad de Pasto. Pertenezco a la tercera fase de Guaguachama. Hicimos un compartir con la población colombo-venezolana, venezolanas y colombianas y con el Colegio Militar Colombia que también se unió con nosotros a la siembra de árboles para la conservación de la reserva natural. Hola, mi nombre es Génesis Morín. El día de hoy les voy a comentar un poco referente a la réplica que hicimos. Es una réplica dedicada a la madre naturaleza en la cual nos integramos que generamos tanto las participantes como un grupo de estudiantes del Colegio Militar. Guaguachama para mí es la integración entre mujeres colombianas y mujeres venezolanas con un mismo objetivo. Mujeres que buscamos complementarnos, crecer en emprendimiento, crecer en conocimiento, poder formarnos como líderes, ¿verdad? para poder llevar esos conocimientos a otras personas que también lo necesitan. Feria Artesanal Pro Adultos Mayores y Madres Cabeza de Familia de la Región No te lo puedes perder El Proyecto Social La Voz del Pueblo comparte con ustedes los 15 años de la Feria Artesanal Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región Del 13 al 18 de Junio Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto Gobernación de Nariño Empopasto S.A. Cepal S.A. Y Confamiliar de Nariño Organiza Proyecto Social La Voz del Pueblo Contamos contigo Estos son los proyectos que construyen afectos y desarrollo en la gran capital Iniciamos el proyecto de mejoramiento de redes hidrosanitarias, espacio público y pavimentación en el Centro Histórico de Pasto Alcaldía de Pasto y Empopasto La Voz del Pueblo 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 Vamos con la acreditación Vamos con saludese sirviendo con amor Vamos con la acreditación La América es el fin Uniendo siempre el corazón Vamos con la acreditación Vamos con saludese Vamos con saludese Vamos con la acreditación Los servicios de alta calidad La razón eres Vamos con la acreditación Pasto saludese sirviendo con amor En Legón Telecomunicaciones Premiamos la puntualidad en tus pagos Cancela hasta el 15 de cada mes Y participe en fabulosos premios Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el grupo Medinuclear Seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer Y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad La disciplina de la lucha olímpica En el departamento arroja noticias importantes Con la convocatoria de nuestros deportistas en la selección Colombia Que se apresta para cumplir con un reto importante a nivel internacional Así lo dio a conocer su técnico departamental Jairo Romo Primero que todo agradecimiento especial a su canal Por siempre permitirnos compartir el desarrollo de la lucha olímpica en el departamento de Nariño Y dar a conocer todo ese trabajo que venimos desarrollando Con proyección a Juegos Nacionales Y no solo a Juegos Sino a diferentes eventos a nivel de selección Colombia A nivel Panamericano, Sudamericano, Centroamericano Y lógicamente manteniendo siempre ese sueño olímpico La modalidad de la lucha olímpica es una de las disciplinas Que deja importantes logros para el departamento de Nariño Y de igual manera hay una gran expectativa Para brillar en los próximos Juegos Atléticos Nacionales Sí, gracias a Dios estuvimos participando aproximadamente del 17 al 20 Con la categoría sub-17 Donde obtuvimos un bronce y obtuvimos una plata Disputando la final con Bogotá Con el deportista Steven Chávez Del municipio de la Florida de Nariño Con recimiento de Mati Duy Y el bronce fue con Cristian Mateus Del conocimiento de Robles, la Florida de Nariño Precisamente en próximos días se cumplirá El último selectivo a nivel departamental Para conocer el grupo que se desplazará al interior de nuestro país Para estar presente en el chequeo De cara a los Juegos Atléticos Nacionales Ellos vienen ahorita, el segundo El que fue su campeón va a estar en la concentración De la selección Colombia para Juegos Sub-17 Hasta el momento están programados para desarrollarse en México Entonces tendremos esto con las categorías menores Ya que tenemos en vista ya de categorías mayores Juegos Nacionales Acabamos también de estar del 21 al 23 En la ciudad de Río Negro también Donde estuvimos en el tercer clasificatorio Algo muy chévere para el departamento de Nariño Darlo a conocer La lucha olímpica tiene el 60% del equipo clasificado a Juegos Nacionales Y entre ellos se encuentran grandes expectativas Está Sebastián Rivera que es repetidas veces medallista nacional Ahorita acaba de ser su campeón nacional Dando la medalla de oro con Carlos Izquierdo De igual manera a nivel regional Los deportistas de la zona occidental del departamento Cumplirán con un selectivo Para saber quién se desplaza en representación de Nariño Al máximo certamen deportivo de nuestro país A nivel regional también tenemos un chequeo Ya es el chequeo para el clasificatorio Al nacional Clasificatorio de Selección Colombia Junior Aproximadamente entre el 5 y el 10 de mayo Y la competencia nacional va a ser a partir del 17 al 20 En la ciudad de Bucaramanga Sí tenemos una serie de trabajos Y el compromiso a Juegos Nacionales De todos los municipios, todos los departamentos Y lógicamente por el amor a Nariño y a nuestro deporte La lucha que cuenta con el apoyo de las administraciones municipales De la zona occidental y de la Secretaría de Educación y Deportes Aspira a seguir dejando en alto los colores de Nariño A nivel nacional El deporte de microfútbol continúa con la ejecución De los procesos dispuestos en esta etapa Del calendario 2023 Con el ánimo De estar clasificado Hacia los Juegos Atléticos Nacionales En la rama masculina y femenina El conjunto dirigido por Henry Rosero Es uno de los equipos que ha tenido Una excelente etapa de pre-competencia Un gran recorrido Y con jugadores de experiencia Que a nivel de su participación En distintos eventos Llegan en excelente nivel A ponerlos a prueba En esta cita de clasificación Los conjuntos en próximos días Tendrán nuevamente desplazamientos A distintas zonas de Nariño Para cumplir con los últimos foqueos Y el próximo mes cumplir Con el interior de nuestro país Con la disputa de la fase clasificatoria Hacia las máximas justas De Colombia A nivel deportivo Hola a todos Muy buenas noches Y bienvenidos hoy viernes Fin de semana A la información de la cultura Y el entretenimiento Aquí en CNC Noticias Iniciamos con música El cantante Ángel Nos presenta su nuevo trabajo musical Entre Copa y Copa Grabada junto al gran Luisito Muñoz Súper amigo de la casa Súper amigo personal también A Dios, Ángel Que nos trae nueva música Entre Copa y Copa Mi hermano Con Luisito Muñoz Qué gusto tenerte por acá Bienvenido Ángel Mi hermanito Muy pero muy contento Un saludito bien especial Para todos los televidentes No nos veíamos desde pandemia La verdad muy pero muy contento De estar por aquí En este espacio Vale, qué chévere Así es Bueno, hablemos de Entre Copa y Copa Ángel Así es Bueno mi hermano Bueno, entre Copa y Copa Primero que todo Es una bendición para mí Porque es la primera canción Que yo hago Con uno de los grandes De la música popular Como lo digo yo Con todo respeto Uno de los caballos De esta vuelta De la música popular Que es el señor El maestro Luisito Muñoz Entonces Esta canción nace En los estudios De mi casa disquera Mano de obra Es una Es una de las primeras canciones Donde yo salgo como compositor También en la canción Esa canción la escribimos Mi amigo Y mi productor Marlon Capri Y yo Estábamos pensando En una canción De despecho Una canción Que la gente Se pueda tomar Sus traguitos Bien bueno Y llenar Ese corazoncito Roto Y nació esta linda canción Entre copa y copa Y mira Te cuento mi hermano Estábamos en el estudio Y Marlon Cogió y me dijo Parce ¿Por qué no Montamos en esta canción A Luisito Muñoz? Y yo le dije como que Negro Pero será que Él sí quiere montar ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cierto? Y mi hermano Mira que O sea Todo va como que De la mano de Dios Y del éxito Porque mira que Le enviamos el tema A Luisito Y Luisito le dijo Nos dijo Me encantó el tema Me monto en el tema A la semana Luisito subió a Medellín Yo subí a Medellín Porque mi ciudad natal Es Pereira Subimos a Medellín Grabamos las voces Y mi hermano Salió este grandioso tema Entre copa y copa Hecho con mucho amor Una linda interpretación De nosotros dos Y ahí estamos Ahí estamos Para que se tomen los chorritos Y para que escuchen Esta gran canción Entre copa y copa Mi hermano ¿Y cómo fue esa experiencia De trabajar con un personaje Que lleva más de 30 años En la música Con muchos éxitos Y por supuesto Una gran experiencia Para ti Me imagino Ángel No Súper grande Súper grande Primero que todo Una alegría grandísima Agradecido con Dios Por esta bendición Y esta gran oportunidad Porque es una gran oportunidad Bueno ¿Cómo sabemos más de Ángel Mi hermano En redes sociales Recordemos Bueno Bueno Claro que sí Bueno Mis redes sociales Arroba Ángel Popular En Instagram Arroba Ángel Popular En mi fanpage De Facebook Ángel Popular Y bueno Y para que todos Estén conectados Con este lindo video Nuevo lanzamiento De este servidor Luisito Muñoz Entre copa y copa Mi canal de YouTube Ángel Popular Y por otra parte Les cuento a todos ustedes Que el Banco de la República Y el Área Cultural Abre convocatoria Para participar Del tercer encuentro De investigadores Del Pacífico Colombiano Investigadores De la ciudad de Paso Y el departamento De Nariño Están invitados A presentar sus proyectos Para ser parte Del tercer encuentro De investigadores Del Pacífico Colombiano En diferentes categorías Parte De la labor cultural Que adelanta El Banco de la República La invitación Es a nuestros investigadores De la región A ser parte Del tercer encuentro De investigadores Del Pacífico Un evento Que ha organizado El Banco de la República Con el objetivo De abordar Para esta sesión Tres ejes temáticos El primero será El eje temático De etnoeducación El segundo eje temático Será el de Medioambiente Y el tercero Será cultura Los postulados Deben presentar Sus propuestas Ingresando a la página www.banrepcultural.org El evento contará Con una conferencia Central por cada eje temático Y la presentación De cuatro trabajos De investigación Previamente seleccionados En cada eje Además se realizará Un taller sobre diseño Documental Para investigaciones Regionales Es importante Tener en cuenta Que el encuentro Está organizado Por los centros Culturales De la región Del Pacífico Entre ellos Popayán Pasto Buenaventura Quibdó Y Cali Y se realizará De manera virtual Los días 9, 10 Y 11 De agosto La convocatoria Estará abierta Hasta este martes 23 de mayo Así que la invitación Es a nuestros Investigadores De la región A ser parte De este tercer encuentro De esta tercera versión Que se ha programado Desde los centros Culturales Del Banco De la República Esta es la invitación Que tiene el Centro Cultural Del Banco De la República Para investigadores Regionales Y de esta manera Queridos televidentes Llegamos al final De las noticias Del entretenimiento Feliz fin de semana A todos ustedes Yo los espero Este martes Con más información Feliz descanso Chao Y hasta aquí CNS Noticias Emisión Central La invitación Es para que continúen Con la mejor programación Del canal CNC Gracias por la sintonía Chao 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 Como siempre El Consejo Local De Seguridad Vial Donde se articulan Entidades del orden Nacional Departamental Y Municipal Permite Generar Información E igualmente La toma De decisiones En esta oportunidad Ya haciendo La socialización Final Por parte De la consultoría Que otorgó La Agencia Nacional De Seguridad Vial Para la actualización De nuestro plan Local De Seguridad Vial Herramienta Y documento Fundamental Para la toma De decisiones En materia De movilidad En el municipio De Paz Este plan Tiene Unas áreas De acción Que son específicas Digamos Va desde Desde las En el enfoque Los vehículos Seguros Las velocidades Seguras Infraestructuras Seguras Porque buena Porque buena parte De sinestralidad Va ligada A nuestro comportamiento A nuestras conductas A no conducir Sin la capacitación No conducir En estado En briaguez Este plan Viene muy ligado A la participación De la ciudadanía En vinculación A ese componente Que es muy importante Para la sinestralidad Esto apunta A generar Una mejor movilidad Y sobre todo A salvar vidas Veníamos con mucha preocupación Todo lo que se venía presentando Sobre todo En temas De sinestralidad vial De pérdidas de vida En diferentes sectores Pero Todo el esquema Que se ha implementado Por parte de la administración Por parte de la dirección De tránsito Va generando unos resultados Importantes Para poder salvar vidas Sobre todo De celebraciones Aquí en el municipio de Paz Feria Artesanal Pro adultos mayores Y madres Cabezas de familia De la región No te lo puedes perder El proyecto social La voz del pueblo Comparte con ustedes Los quince años De la Feria Artesanal Pro madres y padres Cabeza de familia Y adultos mayores De la región Del trece al dieciocho De junio Coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto Gobernación de Nariño Empopasto S.A. Cepal S.A. Y con familiar de Nariño Organiza proyectos social La voz del pueblo La alcaldía de Pasto Y Empopasto Inicia en el proyecto De mejoramiento De redes hidrosanitarias Espacio público Y pavimentación En el centro histórico De Pasto Contamos contigo Para el desarrollo De los proyectos Que construyen afectos Y desarrollo En la gran capital Latin Music Productions Regresa Con la gran noche cubana Una fiesta Para los amantes De la timba Invitados Desde Cuba Tirso Duarte Y Maguito Rivera Voy a publicar tu foto En la prensa Voy a publicar tu foto En la prensa Y a ver Perdóname No quiere nada más Con peligro Y si me da Con un ser tu amigo Dime que la voy a hacer Sábado 27 de mayo Club del Comercio Pasto Infopalcos y Boletería 314-773-0592 Y 316-629-7396 Viviremos una noche De 100% Timbera Hola, mi nombre es Stacy Díaz Soy una de las líderes Del nodo de Guaguachama Tengo mi cargo A cuatro participantes Esta ha sido Una experiencia Muy fructífera Tanto para mí Como para ellas Debido a que Hemos sabido Intercambiar Todo lo que ha sido Información Acerca de Todo lo que tiene que ver Con la violencia De género También hemos Intercambiado Información Y nos hemos Retroalimentado Con todas estas actividades He tenido Hemos tenido Entre todas Una excelente participación Y todas Están muy contentas Porque nos hemos Ayudado entre todas Nos hemos conocido El hecho de pertenecer A Guaguachama Es muy importante Para nosotras Porque nos ha enseñado A salir adelante Nos ha enseñado Nos ha enseñado También a tener Mucha autoestima Nos ha enseñado A saber cuáles son Las herramientas Que como mujeres Tenemos para salir adelante Entonces todos Estos proyectos Y todas estas salidas Y todas estas intervenciones Han sido muy importantes Para nosotras Porque somos réplicas Lo que nosotros Aprendemos Toda la información Que tenemos La replicamos Y esas cuatro mujeres Hacen réplicas Para otras personas Que también lo necesitan Que no se le pase El supergangazo tributario Señor contribuyente Si está en mora Con su impuesto De industria y comercio Aproveche el poderoso Descuento Del 80% En la tasa De interés moratorio Para el pago Total de la deuda Válido Hasta el 30 de junio De 2023 Óptico Es diseño Estilo Exclusividad Moda Color Óptico Comprometidos Con tu salud visual Mira la vida De una manera distinta Donde la buena visión Sea protagonista Óptico Es una óptica Diferente Visítanos Pasaje Corazón de Jesús Local 3 Únete a la generación De los nuevos tiempos Toma el control De tu futuro Logra tus objetivos Con la Universidad SESMAG Inscripciones abiertas www.unicesma.edu.co 602-724-4434 Vigilada a Mini Educación Vamos por la acreditación Pastor Salúdese Sirviendo con amor Vamos por la acreditación Acerita de servir Uniendo siempre el corazón Vamos por la acreditación Pastor Salúdese Pastor Salúdese Vamos por la acreditación De los servicios de alta calidad La razón eres Vamos por la acreditación Pasto Salúdese Sirviendo con amor ¿Ya probaste el mejor sándwich de pasto? Ven y disfruta de nuestro nuevo Sándwich Puro Sabor Nariño Cargado de los mejores sabores de nuestra tierra Un sándwich de nuestro delicioso croissant de mantequilla Verniz de cerdo acelerado Nuestra salsa especial de ají de mani dulce Y crocante del tradicional tostado Simplemente debes probarlo Te esperamos Gracias a la incansable labor Y excelente desempeño De sus colaboradores En el grupo Medinuclear Seguimos creciendo En la mejora continua De nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación De servicios médicos Especializados de calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 7382043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento De tu cita médica Tu bienestar Es nuestra prioridad Emas Pastova y Veolia Te da las siguientes recomendaciones Para evitar pinchazos En nuestros operarios Ten en cuenta Separar siempre Los residuos cortopunzantes De los residuos ordinarios Una vez clasificados Depósitalos en una caja Y márcala Realiza estas acciones Y así evitaremos Pinchazos en nuestros operarios En Muebles Bencovid Renovamos nuestros diseños Para adornar la felicidad En tu hogar Pronto estaremos En el centro comercial Único Pasto Espéranos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!